¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Machachos! ¿Cómo andan esos bestias? ¡Mortaleros! Bienvenidísimos, mis zapotes queridos, a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver a este chaval que tiene cosas buenas y cosas malas. Sus cosas buenas serían que es fácil de usar y que tiene buen spam. Fíjense cómo regulea sombras para todos lados y tiene un montón de movimientos, de poderes. Sus cosas malas es que sus combos no tienen variedad y que tienen muy, pero muy poco daño. Fíjense, creo que saca 26% sin gastar barra y gastando barra creo que es 28% ahora. Nada, súper triste, chabón. Súper triste. Muy poca variedad de combo. Otro combo que podemos hacer sería ahí este. Eso serían sus cosas malas. Y otra cosa negativa que tiene es que todos sus movimientos quedan castigables. Esto queda menos 21, esto también queda menos 21, esto también queda súper castigable, esto también. Y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, y de todos sus movimientos que quedan castigables, hay dos que no quedan castigables. Este, que queda en más 4, que es buenísimo. Queda en 4 frames de ventaja. Eso está muy bueno para seguir molestando el rival. Y entre las cosas malas, otra cosa buena que tiene es el S-Ray. Que queda en más 6, pero el S-Ray es bastante feo también. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a ver sus movimientos. A lo largo de todo esto, vamos a ver sus combos, su falso reset, digo falso porque el rival se puede escapar. Algunos bugs, y bueno, y otras cosas que quizás no sabían, no sabías, y se te pasaron por alto. Así que te invito a que te quedes, que por ahí aprendas algo nuevo. Bueno, primer movimiento que vamos a ver es el de abajo adelante. Este es un movimiento que solamente agarra al rival cuando está agachado. Vamos a hacer que se agache. Ahí está. Pimba. Lo vamos a revolear acá a rato. Y la versión mejorada saca más daño. De 8 pasamos a 11%, gastando una barra. Yo recomiendo no gastar jamás esa barra. Vamos a utilizarla en otras cosas. Lo malo de esto es que queda castigable, como dije al comienzo. Esto queda en menos 21, así que ojo, si lo tiras de cerca, te pueden castigar. Si el rival se agacha, bueno, zafamos y le entra ahí en combo. Siguiente movimiento, atrás adelante, círculo. Este movimiento pega abajo. Si el rival se defiende arriba, le pega abajo, como pueden ver. Saca 7% y su versión mejorada creo que saca 10. Tampoco recomiendo gastar barra en este movimiento. No vale la pena. Siguiente movimiento que vamos a ver es abajo atrás, X. Este es el movimiento que más me gusta. Queda, ¿para qué vamos a sacar esto? Que ya no me está molestando. Este queda más 4, como dije. O sea, tenemos 4 frames de ventaja para seguir molestando. Funciona también excelentemente como un antiagrio. Si el rival nos viene a atacar, nos salta. Le mandamos a este. Para que dice cualquiera. Ahí está. Esto se puede continuar en combo si lo enganchamos justo ahí. Como pueden ver, saca 12%. También se lo puede enganchar con el teleport. Pero ahí es medio complejo. Tiene otro timing. Pero no me está saliendo. Vamos, vamos, vamos. Yo puedo. Uy, lo agarró justo. Si se fijaron bien. Es bastante jodido. Bastante justo. Así que si lo van a confirmar. Vayan con este nomás. Vayan con este. Aseguren ahí. Es de 2% de diferencia. No vale la pena intentar hacer un teleport para sacar 2% más. Y bueno. Este movimiento. Como dije. Es antiaéreo. Esta es la versión normal. Y la versión potenciada. Está mucho mejor. Porque tiene más rango. Y tenés más facilidad. Me trae todo. Se me trae todo el cerebro. Más facilidad para continuar el combo. Por ejemplo ahí. A ver. Ahí sí entra más fácil el teleport. Aún así yo recomiendo que te asegures con este. Y bueno. Y a este lo vamos a utilizar mucho. Depende de la distancia que tengamos al rival. Porque tampoco es mucha diferencia de daño. A ver. Versión mejorada. Tenemos 16. ¿Y esta cuánto era que sacaba? ¿12? A ver, a ver. 12. Si también es poco de daño. Aún así. Yo recomiendo utilizar la versión potenciada. Para que deje de saltar el mono este. Acá. Y en auto. Bueno. Siguiente movimiento que vamos a ver. Es el teleport. El teleport está muy bueno. Si tenemos un rival. Que tira poderes a cada rato. Bueno. Saltamos. Lo podemos hacer tanto en el aire. Como en el piso. Y castigamos al rival. Lo malo. Es que si el rival se agacha solamente. No hace falta ni que se defienda. Nos va a esquivar. Y quedamos. Perdón. Quedamos muy castigables. Y si el rival se defiende. Quedamos totalmente. Castigables. Mucho peor que. Que eso. Miren. Quedamos ahí. Y tarda todo eso en cubrirse. Así que ojo. Solamente tiren teleport. Cuando el rival spamea mucho. O salta demasiado. Después. En otra ocasión. No lo tiren. Y bueno. Y el teleport lo vamos a utilizar. Para transformarlo en combo. ¿No? Y ahí tiramos. El teleport. Solamente. Esas son las oportunidades. En que lo cancelamos. No dije. A este le vamos a utilizar en presión. Ya que queda. Positivo. Bueno. Siguiente movimiento que vemos. Es. Abajo adelante. Cuadrado. Este. Me parece muy malo. Los nutaibos casi no lo utilizan. Porque. Es un movimiento que se. Mid. No. Mid no. Alto. Al rival solamente se agacha. Y no le pega. Fíjense que sale relento. Tarda mucho en salir. Y va lento. Es totalmente visible. Este va a las chapas. Nada que ver. No a la velocidad. Mirá. Compara. Y bueno. Vamos a ver el efecto que causa. Si le pegamos al rival. Lo único que hace. Es que le deshabilita. La defensa. Yo. Aún así se puede seguir moviendo el rival. Para que. Pimba. Se puede seguir moviendo. Nada más que no tiene defensa. La versión mejorada. Lo que hace. Es cambiarle los controles. Pero solamente las flechitas. Si aprieto para abajo. Salta. Si aprieto para arriba. Va para abajo. Le invierte todos los controles. Los botones siguen siendo los mismos. El que pega gancho. Va a seguir pegando gancho. Nada más que no se puede ni defender. Y tiene las flechas invertidas. Es bueno saber eso. Y lo vamos a utilizar casi nada. Casi nada. Yo recomendaría nomás utilizarlo en un combo. Ahora vamos a ver. Que me falta repasar. Bueno. Teníamos este. Castigable. 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 Y el único que no es castigable. Es este. Y este. Pero este. Como dije. Se puede interrumpir. Así que tampoco vale la pena utilizarlo. Bueno. Pasamos rápidamente a los combos que son sencillos. Y bueno. Y son pocos. El primero que vamos a hacer es triángulo. Cuadrado. Triángulo. Y lo podemos complementar con cualquier sombra. Ahí con este. Tenemos 18. Con este tenemos 19. Y seguramente con el teleport vamos a tener 20. 21. A ver. 20. Bueno. Repito. Es triángulo. Cuadrado. Triángulo. Pero ojo. Ojo que si no estás muy cerca. Por ejemplo ahí. A ver. ¿No ves? No le pega. Y vas a querer confirmar con un teleport. Y vas a quedar totalmente expuesto. Así que. Si lo vas a hacer. Que sea muy cerca. No ves ahí entra. Lo mismo pasa con el otro combo. Que este es. Atrás. Cuadrado. Triángulo. Cuadrado. Círculo. Vamos a confirmar ahí que siempre con teleport es el que tiene más daño. Ahí. A repetir el mismo ¿no? Bueno. Como decía. Si no estás cerca. Podés cometer la falla esa. De que querés confirmar. Lo haces todo rápido. Y el rival. A ver si era así. ¿No ves? Y el rival se defiende. Y ahí quedamos castigables. Así que ojo con ese. Bueno. Repito este combo que es. Atrás. Cuadrado. Triángulo. Cuadrado. Círculo. Acordate de finalizar siempre con el teleport que es. Con el que saca más daño. Bueno. Vamos a explicar rápidamente. El falso reset. Pará. Me faltó explicar este movimiento que nunca lo dije ¿no? De los movimientos de la sombra y todo eso. Bueno. Me olvidé de este. Así que perdón. Vamos de nuevo. Abajo. Adelante. Triángulo. Tenemos esta sombra. Que si agarra al rival. Nos deja continuar en combo. El abajo. Adelante. Triángulo. Lo tira atrás. El abajo. Atrás. Triángulo. Lo tira encima. Del oponente. Y abajo. Adelante. Trángulo. Lo tira entre medio de nosotros dos. A ver. No probé la versión mejorada. Ah. Sale mucho más rápido ¿no? Lo dejáis re duro. Pará. Pará. ¿Qué quiero ver? Si tiro así. Ah. Y le cae encima. Sea la versión que tire. Me parece que le cae encima. La mejorada. No me deja continuar en combo. Ojo. Le pegó ¿no? A ver. No me deja continuar en combo. Mirá vos. Como mucho eso. Y si me deja continuar es muy difícil. Bueno. Dicho esto. Vamos a explicar el falso reset. Que quería así. Me salió excelente ¿no? ¿Por qué digo falso reset? Es porque el rival se puede escapar. Se puede escapar de varias maneras. Bueno. Hacemos el combo que ya sabíamos. Y tiramos esto que es abajo. Adelante. Triángulo. Y bueno. No lo tenemos que tirar rápido después. La sombra esta. Que es la sombra overhead. ¿Por qué pasaría esto? Uy. Ni cerró cualquiera. Perdón. Bueno. Si lo tiras muy rápido. A veces la sombra no la agarra. Y lo agarra el agujero. Yo digo que el timing es. Una vez que tiras esto. Y ves que baja los brazos. Y ahí tira la sombra. Ahí bajó los brazos. Como pueden ver. Lo agarró la sombra. Y eso. Y si tiras mucho. Si tardas mucho en tirar la sombra. Le vas a querer pegar el coscorrón. Y no va a entrar. Vos apenas tiras esto. Tiras la sombra. Ya tenés mantenido. ¿Se dice mantenido? Ya tenés pulsado el botón hacia arriba. Y tiras el gancho apenas salta. ¡Pah! Vamos a hacer otro intento. Y bueno. Y acá lo continuas así. Con triángulo. Cuadrado triángulo. Y volvés a repetir la misma operación. Esto. Y esto. Vamos a hacerlo una vez más. Después del coscorrón. Lo tenés que dejar caer un poco. Al rival para. Continuar con este. Porque a ver. Vas a intentar hacerlo rápido. ¿No ves? No le pega. Así que hay que dejarlo caer un poquito. ¿Cómo se puede escapar el rival? Creo que con este. Se puede escapar. A ver. ¿No ves? Giró hacia atrás. Es el modo voltereta. ¿Cómo se hace el modo voltereta? Es cuando te pegan. O sea. Te pegan una patada. Vos. Al momento de tocar el piso. Apretás. Cualquier botón. Tanto. Los de golpe. ¿No? Cuadrado triángulo. Círculo. O X. Y te hace el modo voltereta. Es la manera más sencilla. De escapar de acá. Del falso reset. Fijate como se fue para atrás. Y ya se escapó. Otro modo. Es con el wake up. Wake up. Sería levantarse con un ataque. Por ejemplo ahí. Fíjense. Se levantó así. Bueno. Ahí tiró un wake up. Muy feo. Fíjense. Cómo se puede escapar con el wake up. ¿Para qué tiró un wake up? Como la gente. Decente. ¿Ya no ves? Y nosotros vamos a quedar castigables. Porque esto tarda mucho en cubrirse. Así que mucho ojo con eso. Creo que también si la máquina hace delay wake up. O sea. ¿Viste cuando queda planchado en el piso? A ver. Así. Que tarda mucho en cubrirse. Vamos a hacer lo que diga siempre. Me parece que. Ahí. Como que se queda más tiempo en el piso. Bueno. Con eso zafa. A ver si funciona con el modo entrenamiento este. No. Con el modo entrenamiento no funciona. Con eso puede zafar. ¿Qué me queda decir? Bueno. Sus presiones serían ahí. Cuadrado triángulo. Con este no puedes hacer este. Puedes mandarle este si querés. Que queda más o menos alejado. Pero yo. Creo que te van a castigar. Aunque queda alejado. Así que ojo. Entonces recomiendo. Cuadrado triángulo. Patadita abajo. Con X. Todos siempre recomiendan. Que abajo cuadrado. Es lo más rápido. En este caso. Nutzaibot. Lo más rápido que tiene. Es la patadita abajo. El golpe más rápido que tiene. Ya mismo lo voy a chequear. El golpe más rápido de Nutzaibot. Es con triángulo. Sale a 10 frames. Así que cuando castiguemos. Castiguemos con triángulo. Cuadrado triángulo. Con cuadrado. Sale a 11. Este sale a 8 frames. Que es abajo cuadrado. Y la patadita sale a 7 frames. Es mucho más rápido. Bueno. Repasamos entonces. Para mí la presión quedaría así. Cuadrado triángulo. Dos pasos para adelante. Patadita abajo. Con. Con este. A ver. Ahí está. Y nos acercamos. Y le mando. El de triángulo. Y le podemos tirar este. O. También entra este. Continuamos. Después de este. Patadita abajo. Con círculo. Y acá nos arriesgamos por. La sombra overhead. O. La sombra low. Quedaría más o menos así. Más o menos así. No sé. Ustedes se fijan. En ningún momento tiran teleport. En una presión. Ya saben por qué quedan regalados. Y a ver. Y bueno. Me faltaría explicar. En qué momento tirar el. Cozo este. Esta bola. Esta que no la vamos a utilizar nunca. Una de las maneras puede ser ahí. Triángulo cuadrado. Y este. Con este no entra. Para. Hice cualquiera. Con este no entra. Y otra vez. El atrás cuadrado. Triángulo cuadrado. Entra ahí. Pero para mí no vale de pena. Mira. Lo único que lo puedo recomendar. Es para el falso reset. Ahí. Listo. Ahí. Totalmente ahí. Ya está. Otra posibilidad de usarlo. No me gusta. No lo veo. Y bueno. Y otro combo que me faltó mostrar. Es con el X-Ray. Ahí. Creo que saca. No sé si llega a 40%. Esta versión. En este combo. A ver. Sí. 42. ¿Cuántos saca? 41. Pero la que más conviene. Es esta. Ojo que esto en el rincón. Me parece que no entra. Ahora lo vamos a chequear. Esta saca 44. Si mal no recuerdo. 46. Bien. Bueno. Vamos a probar si entra en el rincón esto. Sí. En el rincón entra ese. Vamos a probar el otro. Este fue el de triángulo. Cuadrado de triángulo. Ese no entra. Así que ojito. A ver si hay otra posibilidad de hacerlo. A ver. A ver. No. No hay chance de que entre. Mejor convertirlo en combo. Bueno. Vamos a ver unos combitos. Acá en el rincón. Muy rápido. Para. Este era así. Ahí está. Sencillo. Como pueden ver. Lo levanté. Utilicé la sombra esta. Y después lo continué con. Cuadrado de triángulo. Y repetimos. No hay mucho que explicar. Vamos a hacerlo nuevo. Ahí está. Sencillo. Podemos gastar barra. En la primera sombra. Que es para arriba. Para tener mucho más daño. Patada con X acá. O sea. Continuamos patada con X. Y otra vez este. Y después volvemos a recurrir a este. A ver si me sale. Ahí está. Sencillo. 45%. Podemos utilizar las tres barras. Si queremos. O dos. Vamos viendo nosotros. Vamos a hacerlo. Y ahí me faltó. Casi. Vamos. Dos intentos más. Cualquier cosa hice. Bueno. Esto saca 61 o 63. Según la versión. Lo prueban ustedes. Dos. Tres. Uy. 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 No amigo. Último intento. Hice cualquier cosa. Cualquier cosa una banca. ¿Qué es? Uno. Dos. Tres. Mentira. Qué último. Piña abajo. Y este. 61%. Si termino así. Este. Y en vez de piña abajo. Pa, pa, pa. 63% tenemos. Bueno muchachos. Eso serían todos los combos. Las presiones. Ya saben cómo utilizar cada sombra. Cada cosa. Nos faltaría mostrarle algunos bugs. Así que vamos a ello. Pasamos entonces al primer bug. Tenemos que estar en modo entrenamiento. Acá yo activé al rival. Puse acá en humano. Como lo activamos en humano. Te va a salir este menú. Apretás L1. Y listo. Ya está en humano. Podemos mover al rival. También funciona en modo pelea. Pero en entrenamiento es más fácil. Bueno. Vamos a hacer. A ver el agarre donde lo tengo. Acá. Vamos a hacer el misil mejorado. Y un agarre rápido con sector. Y nosotros hacemos la patada que va por el aire. Y queda buggeado. Sería eso. El bug rápidamente. Si hacemos una sombra. Se va. Desaparece. Quiero probar con otra sombra. A ver qué hace. Claro. Tengo que hacer mucho más rápido. O sea más lento. Porque fue muy rápida la sombra. No hace nada. No se buggea. Pasamos al siguiente bug. Este bug se hace acá con dupla. Con compañeros. Tenés que elegir a Cyrax. Y bueno. Y obviamente en un Saibot. Se puede hacer en pelea. Obvio. Pero bueno. Andaba a entrenamiento para practicarlo. Metemos ahí Coscorrón. Tiramos Red. Y que quede. Lo más cerca del piso posible. El rival. Porque si tiramos Red. Y ahí. Queda muy arriba. Y no va a salir el bug. Entonces. Ahí. Cambiamos. Y cuando se sale a Red. Tiramos esta sombra. La sombra Overhead. Vamos a hacer algunos intentos. Cambiamos justo. Un poquito más. Hay que esperar que se salga del todo la red. Ahí está. Y queda congelado el rival. No se puede mover hasta que nosotros le peguemos. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a terminamos. Hay que dejarlo. Lo justo y necesario. Una vez que se sale a la red. Ahí está. Perfecto. Bueno. Vamos al siguiente bug. Que es mucho más fácil. Tiramos Red nomás. Cambiamos a Nutsightbot. Y tiramos este. Tiramos el Array. Y queda ahí toda bogeada la red. Unos segunditos. Y listo. Ya está. Esos serían los bugs nomás. Muchachos. Quizás hay con otros personajes. Nada más que yo no lo sé. Bueno. Otra de las presiones que mostré al comienzo. Y me faltó decir. Es el. Patada con esta. Con círculo. Y ahí elegís. Si tirar. Un Overhead. O. Un Low. Eso está bueno. Casi siempre vamos a utilizar este. Porque el rival se va a desesperar. Va a querer saltar. Va a ver que nosotros spameamos todo el tiempo esto. Va a saltar. Lo esperamos. Y listo. Ya está. Nada más que acotar de este muchacho. Lo único que recomiendo es no usar esta bola. A mí no me sirve. Y no me convence. Lo último que me falta por decir. Es el Toasty Boss. Que es. Dos veces para atrás. Adelante cuadrado. Es cuando sale la carita. Abajo a la derecha. Que dice. Toasty. Bueno. Ahí si nosotros hacemos. Atrás. Atrás. Adelante cuadrado. Con un Zybot. Las barras de abajo. Las de energía. Se nos van a cargar. Se nos van a rellenar automáticamente. Eso es el Toasty Boss. Muchachos. Bueno. Sin nada que decir. Creo que lo dije todo. Sobre este chaval. Si me faltó algo. Por favor. Me lo hacen saber en los comentarios. También díganme. Que otro personaje. Quieren que siga. Si Cyrax. Freddy. Mirena. Kitana. Sindel. No sé. Que se les ocurra. Para ser guía. Otra guía. Así completita como esta. Espero que les esté gustando esto. Saludos a todos. Saludos a los que están siempre. A los miembros de la familia mortalera. Y bueno. Nos veremos. Hasta la próxima. Chavales. Hasta la próxima. A ver si me sale esto. No. 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 Que bicho macho amigo. Uy. La re. Bueno. No importa. Nos vemos. Nos vemos. Besito. Besito. Chau. Chau. Adiós.